¡Suscríbete al canal! 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 Ellos actuaron con respeto hacia nosotros, hay cosas que yo no había dicho, pero conozco Galeana, donde está la familia LeBarón, la familia Raí, desde hace muchos años y me conocen. Yo he recorrido todo el país, he estado en todos los pueblos y son gentes buenas y hablamos como amigos y se les informó bien de lo que se está llevando a cabo, de lo que se está avanzando en la investigación, desde lo que se hizo en las primeras horas, que tampoco lo habíamos dado a conocer, porque a lo mejor se pensaba de que nos quedamos paralizados, pero no fue así. Por eso se ha avanzado en la investigación, hay resultados, todo eso se les informó y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos por completo y se haga justicia. Pero no puedo comentar más, eso es lo que puedo decirles, una relación de mucho respeto y se aclararon cosas en el sentido de que ellos lo que quieren es que, como es natural que haya justicia, haya justicia y están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, de escucharlos y de dar resultados y eso fue lo que les dijimos. Pero en medio de esta situación difícil, contrario de lo que a lo mejor pensaban con algunos de nuestros adversarios, pues fue una relación, una reunión fraterna, vamos a decir, y hay confianza, nos tienen confianza. ¿Hubo alguna solicitud en relación a lo que ellos pidieron en el pasado a Estados Unidos en tema de los cárteles? No, 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 sí fue muy respetuosa y ellos son mexicanos y nosotros tenemos que protegerlos y se sienten también orgullosos de ser mexicanos y desgraciadamente se polarizan con posturas y hay pasiones, pero no hay gente muy buena, gente mayor, gente seria, religiosa. No quiere decir que los que no son religiosos no sean gentes buenas, tampoco quiero que me malinterprete, pero en general el mexicano es bueno, es un pueblo bueno. Bueno, cuando además sabe que se actúa de buena fe, qué problema puede haber. Si nosotros estuviésemos incumpliendo con nuestra responsabilidad, no atendiendo el problema o peor, protegiendo o ocultando los hechos, pues entonces sí, podría cualquiera ponernos contra la pared, sentarnos en el banquillo de los acusados, pero no, tenemos autoridad moral, por eso enfrentamos todos los embates, eso es lo que nos protege, es nuestro escudo protector.